Gran demanda en las santerías de la ciudad, de las estampitas de San Francisco de Asir, la moda Bergoglio, Papa Francisco, también llegó a la ciudad. Se han agotado todos los libros que tengan que ver con la historia del Cardenal Jesuita. Esperan nuevas ediciones para ponerlos a la venta. Evidentemente hay una especie de Bergoglio manía, se puede decir. Viene gente, hay un libro del 2010 de Rubín, editado por Ediciones B, que se llama El Jesuita, que está en vías de reimpresión, tiene mucha demanda, pero el libro está agotado. Y bueno, la gente viene y pregunta y quiere interesarse más acerca de Bergoglio y de los jesuitas acá en Argentina. ¿Hay alguna edición relacionada con Bergoglio precisamente que ustedes tengan disponible? No, en este momento ninguna. Estamos esperando la reimpresión del libro de Ediciones B, El Jesuita. Y en cuanto al resto, digamos, de todo lo que tiene que ver con el Vaticano, la gente pregunta, ¿ha cambiado la opinión en estos últimos días? Lo que veo es una especie de argentinidad, si se puede decir, que como es de esperar, la gente lo tomó como una bendición, digamos, de que el Papa sea argentino y latinoamericano. Eso es lo que se nota, que hay un entusiasmo de la patria grande, de que se fortifique el lazo latinoamericano entre los países. Más allá de este volumen de El Jesuita, ¿alguna otra literatura de religión relacionada con el Vaticano que haya sido en estos momentos demandada? No, no. Nosotros como que tenemos un área diferente, trabajamos más ciencias sociales y humanas. Este es un libro biográfico de Bergoglio, por eso lo disponemos. Pero en este momento, bueno, como te decía, estamos esperando que nos llegue para poder venderlo. ¡Gracias!